Venga, estamos resolviendo el examen de selectividad de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales de la región de Murcia de este año 2020 y vamos a resolver el bloque de cálculo integral. Cuestión 5. Ya sabéis que hemos saltado ahora mismo las otras. Dice, representar gráficamente el recinto del plano limitado por la parábola f de x, x cuadrado menos 4x más 6 y g de x igual menos 2x cuadrado más 5x más 6 y calcular su área. Entonces, ¿qué pasa? Como son parábolas, son súper sencillas de representar porque nosotros sabemos que dando una tabla de valores alrededor del vértice, pues vamos a poder pintarlas muy fáciles y el vértice es menos b partido 2a, es decir, 4 partido 2, 2 y en esta de aquí, pues menos b partido 2a, 5 partido 4. Entonces, alrededor del vértice, alrededor del 2 tenemos pues el 1 y el 3 y si queréis el 0 y el 4. En el 2 tenemos 2 por 2, 4 y 6, 10 menos 4 por 2, 8, pues 10 menos 8 son 2. En el 1 tenemos 6, 7 menos 4 son 3, obviamente en el 3 también. Y en el 0 vale 6 y en el 4 obviamente vale 6. Como digo, la parábola siempre es simétrica con respecto al vértice. Aquí sustituir 5 cuartos es un rollazo, pero sabemos que es 1 coma algo, pues sustituimos el 1, el 2, el 0 y el 3. Ahora no hay simetría porque el vértice no está entre medias del 1 y el 2. ¿Eh? 5 cuartos. Ahora no hay simetría porque el vértice no está entre el 1 y el 0, por eso lo he puesto así más desordenado. Sustituimos el 1. 6 y 5, 11, 11 menos 2, 9. Sustituimos el 2. 2 por 2, 4, por 2, 8 y 5 por 2, 10 y 6, 16. 16 menos 8, 8. En el 0 vale 6 y en el 3 pues tenemos 3 por 3, 9, por 2, 18 y 3 por 5, 15. Y 6 son 21, por lo tanto vale 3. Fijaros que tenemos un punto de corte aquí. Sería interesante encontrar el otro punto de corte y ahora cuando representemos las funciones pues vamos a saber dónde está el punto de corte. Entonces tenemos que la primera pasa por el 1, 3, por el 0, 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por el 1, 3. Por el 2, 2. Por el 3, 3. Y por el 4, 6. Esta es la mejor pintada. La función f. La g pasa por el 1, 9. Por el 2, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y... 8. 2, 8. Por el 0, 6. Por el 0, 6. Por aquí también. Por el 3, 3. Por el 3, 3. Mira, el otro punto de corte lo tenemos ahí. Por el 3, 3. Entonces hace... Estaba en el 5 cuartos el vértice. Entonces hace una cosa así. Además aquí estaba en el 9. Entonces aquí hace una cosa así. Sube esto un poquillo más ahí y baja un poco más ahí. Entonces, nos están pidiendo que calculemos ese área. Esta sería la función g. Eso es 1, eso es 1, eso es x, eso es y. Tenemos representadas... Representado el recinto y nos pide calcular el área. Como los puntos de corte los tenemos, el área es la integral entre 0 y 3, que es donde se cortan las funciones, de la que va por encima menos la que va por debajo. g va por encima y f va por debajo. Pues, menos 2x cuadrado más 5x más 6, más 5x más 6, menos x cuadrado menos 4x más 6. Simplificamos la expresión. La integral entre 0 y 3, menos 2 menos 1 son menos 3x cuadrado, 5 y 4 son 9 y 6 menos 6, 0. Por lo tanto, calculando la primitiva, menos 3x cubo partido 3 más 9x cuadrado partido 2 entre 0 y 3. S3 y S3 fuera, 3 por 3 es 9, por 3 es 27, aquí menos 27, y 3 por 3 es 9, por 9, 81 medios, más 81 partido 2. 27 y 27 son 54, menos 54 medios, más 81 partido 2, entonces aquí tenemos 27 medios, unidades cuadradas de área. La cuestión 5 la tendríamos, la 6 también es de cálculo. Mezcla cálculo diferencial y cálculo integral, pero lo vamos a meter aquí porque lleva la ecuación de la recta tangente pero también lleva un área. Entonces, dice, dada la función f de x, 1 partido x más 1, haya la ecuación de la recta tangente a la función mx igual 1. Nosotros sabemos que la ecuación de la recta tangente, pues es y menos f de 1, f prima de 1, por x menos 1. Por lo tanto, necesitamos f de 1 y f prima de 1. Calculamos la derivada, derivada del de arriba 0 por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo partido el de abajo al cuadrado. Eso nos lleva a que f prima de 1 vale 1 y 1 son 2, 1 partido 2 al cuadrado, un cuarto, y aquí mismo f de 1, un medio. Por lo tanto, sustituimos en la ecuación de la recta tangente y tenemos y menos f de 1, un medio, igual a f prima de 1, que lo tenemos aquí, un cuarto, por x menos 1. Esto es la ecuación, punto pendiente de la recta y es perfectamente válida. Si queréis la forma explícita, pues despejamos, un cuarto de x, un cuarto de x, y aquí tendremos menos un cuarto más un medio, pues más un cuarto. El apartado b dice calcular el área de la región del plano limitado por la gráfica de la función f, es decir, esta que tenemos en el enunciado, el eje o x, y x igual 1, y x igual, no se ve aquí, no se ve. Entonces, pues, está como borrado en la foto de un error, entonces aquí me la voy a jugar, voy a poner como que es entre x igual 0 y x igual 1, porque se intuye el 0 y el 1 es justo lo que nos han pedido en el apartado a, entonces si no son estos límites, pues llámenlo a decir vosotros. Entonces, pues nada, vamos a calcular el área. El área, cuando esta función no se anula en ningún punto de su dominio, obviamente no es continuo en menos 1, pero eso está fuera de nuestro intervalo de interés, pues el área es simplemente calcular la integral, la integral entre 0 y 1 de la función. Entonces, pues esto sería f de 1 menos f de 0. Aquí tendríamos que calcular una primitiva, que una primitiva de esto es un logaritmo, logaritmo neperiano de lo de abajo, porque arriba está la derivada de lo de abajo. Entonces, pues tendríamos que hacer f de 1 y f de 0. f de 1 sería logaritmo de 2 y f de 0 sería logaritmo de 1, que vale 0. Por lo tanto, f de 1 menos f de 0 es precisamente el logaritmo de 2. Logaritmo de 2, unidades cuadradas. Y tendríamos el ejercicio resuelto. Como digo, si cambian estos números, obviamente cambia la integral. Me lo comentáis, me lo decís en los comentarios. Y si todo está correcto, pues seguimos ya al siguiente bloque. ¡Vamos! 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 Gracias.